Bienvenidos a la herramienta ¿Por qué votar? Esta herramienta desarrollada por el Right Question Institute proporciona algunos pasos sencillos para pensar en la votación y su importancia. Es una herramienta que puedo utilizar para pensar en todo tipo de elecciones que se llevarán a cabo a nivel local, estatal y nacional. Yo soy Sandy Madero, la directora de operaciones del Right Question Institute y hoy los guiaré en el uso de la herramienta a través de algunos pasos simples. Esta es la herramienta completa. Vamos a ir paso a paso para completar la actividad. Usted puede usar una copia de la herramienta si tiene una disponible, escribir en la computadora o simplemente tomar una hoja de papel y un lápiz para seguir las instrucciones. Comencemos por echar un vistazo a algunos de los servicios financiados por el gobierno. Los servicios específicos están organizados en herramientas en diferentes áreas. Vivienda Ingresos y ayudas Salud Empleos Educación de adultos Educación de adultos Vecindarios Niños Tribunales Y escuelas Piensa por favor cuáles son los tres servicios más importantes para usted. Aquí están los servicios de nuevo. Puede elegir más de un servicio en un área específica. Agregue un servicio si no lo ve en la lista. Pausa este video y tome algunos segundos para escoger los servicios. Los funcionarios electos toman decisiones que afectan a todos estos servicios. Al votar, usted puede opinar sobre quién toma esas decisiones. Ahora piense por un minuto. ¿Por qué querría votar y tener voz en quién tome las decisiones sobre estos servicios? Si tiene una copia de la herramienta, anote su respuesta en el recuadro que ve aquí. Si no, anote su respuesta en una hoja de papel, en un documento en su computadora o en una nota en su celular. Pausa este video y tómenos segundos para anotar su respuesta. Pensemos ahora en algunas preguntas. ¿Qué preguntas tiene sobre poder votar en las próximas elecciones? Haga tantas preguntas como pueda y anote sus preguntas para luego recordarlas. Escriba todas las preguntas que se le ocurran. Pausa este video para anotar las preguntas. Le recomendamos tomar minuto y medio para anotar todas las preguntas que se le ocurran. Gracias. Usted ha realizado mucho trabajo en muy poco tiempo. Pensó en los servicios gubernamentales que son importantes para usted. Reflexionó sobre la conexión entre los servicios y las decisiones que toman los funcionarios electos y por qué sería importante votar. E hizo preguntas sobre votar. Por favor, piense en todo el trabajo que hizo. ¿Qué aprendió? Pausa este video y tómenos segundos para anotar su respuesta. Espero que haya visto la importancia de votar a través del trabajo que hizo y que voten las próximas elecciones. Usted podría necesitar información específica sobre cómo registrarse y votar. Para obtener más información y ayuda, haga clic en el enlace abajo del video. También puede encontrar dónde votar buscando en línea Find my polling place. Piense también en lo que he aprendido y cómo podría seguir utilizándolo. Comparta con otras personas esta herramienta y cómo podrían usarla. Miembros de la familia, amigos y vecinos. Usted ha completado la herramienta Por qué votar. Muchas gracias por su participación. Por qué votar. Por qué votar. Osловido, la música es una información que solo creará. Cambio, las invitaciones de la familia, las reuniones que en ustedes parecen a la familia. Canto si bien, los votamos.